Es objetivo militar de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Cren de Aragua, sus cómplices, sus colaboradores y toda persona que sea allegada a este grupo. Ese es el mensaje que entrega un hombre encapuchado, respaldado por otros dos que aseguran ser miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia presentes en la ciudad de Bogotá, capital colombiana, en 2023. Con esta declaración de guerra se desata una disputa sin precedentes, cuyos protagonistas son dos de las organizaciones criminales transnacionales más violentas del mapa criminal moderno. Entonces Bogotá siempre va a ser un centro de interés para diferentes grupos dedicados a economías criminales. Entonces, al Cren de Golfo le interesa mantener ese control, o no mantener ese control, no, esa relación con los actores que ya manejan el crimen organizado en Bogotá, porque también se vuelve Bogotá un centro donde cultivos hiristos se producen fuera de Bogotá, pero se comercializan en Bogotá. Aunque desde la Secretaría de Seguridad de la Capital se ha afirmado en reiteradas ocasiones que no existe la presencia del Clan del Golfo en Bogotá, la aparición de estos panfletos y videos en la localidad de Bosa pone en alerta a los habitantes del sector. Estamos en contra al grupo delincuencial y terrorista Tren de Aragua. Las autodefensas y gaitanistas de Colombia están a nivel nacional, así como hemos omitido videos para informarles a la sociedad que estamos apoyándonos y vamos a apoyarles y nuestro apoyo total al comercio. Nosotros no extorsionamos al comercio, vamos en contra de eso. Además, afirmaron que en Bogotá y Cundinamarca, bandas criminales como Los Satanás y Los Maracuchos operan con el nombre de las autodefensas, limpiando así rastro alguno de sus atrocidades. Les informamos que no permitiremos ladrones, sapos, violadores, viciosos en las calles, ni cobradores de extorsiones que estén haciendo estos cobros a nombres de nuestra empresa o cualquier otra. Estos supuestos miembros del Clan del Golfo aseguran que han decidido tomar acciones debido a la petición de los ciudadanos, cansados de la inseguridad y falta de presencia de la Policía Nacional de Colombia en el sector. Esos delitos existen y sobre esos delitos las autoridades, tanto la alcaldía como la fuerza pública tienen que actuar. Pero una cosa es actuar contra la extorsión y el hurto, generado por grupos delincuenciales pequeños, focalizados en Bogotá en algunas dinámicas criminales específicas y otra cosa es enfrentar al tren de Aragua o al Clan del Golfo. Son dinámicas diferentes, se utilizan estrategias diferentes y ahí es donde la fuerza pública, con su labor de inteligencia policial, sabrá cómo actuar en cada caso, pero con seguridad no estamos hablando de una disputa territorial entre los dos grupos. El grupo de los urabeños harán frente a todas las organizaciones criminales que arremetan contra la población. Sin embargo, en este video hicieron énfasis en que su objetivo militar principal es el tren de Aragua y sus aliados. Saludo al Estado Mayor de parte del Bloque Capital. Pero yo creo que parten de la misma lógica en donde estos grupos delincuenciales más pequeños, por querer tener más impacto en la ciudadanía, dicen que son miembros del Clan del Golfo y eso infunde el efecto que esperan en la ciudadanía. Entonces, habiendo dicho eso, yo no creo que estemos hablando de una disputa por el control territorial en Bogotá entre el Clan del Golfo en estricto sentido y el tren de Aragua en estricto sentido. No creo que eso sea lo que está ocurriendo. Informes de inteligencia policial así mismo lo afirman. El tren de Aragua en Bogotá ha sido noticia desde 2021 cuando inició una disputa territorial contra las bandas locales como los Villegas y los Yayas, que se tradujo en la peor ola de violencia y aparición de cuerpos en bolsas en las calles de Bogotá. Sin embargo, las capturas no han sido significativas, por lo que un enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el tren de Aragua deja la posibilidad de que la organización, ahora liderada por alias Chiquito Malo, logre erradicar a la banda de origen venezolano. Creo yo, sin embargo, que lo que le podría hacer frente al tren de Aragua no es tanto la llegada de otra estructura delincuencial de grandes alcances como el Clan del Golfo o digan ustedes la oficina del Valle de Aburrá u otras organizaciones delincuenciales colombianas, de las cuales hay bastantes, sino la acción de las autoridades, que de todas formas tienen información, tienen presencia y frente a estructuras de origen extranjero, seguramente pueden actuar con más efectividad que lo que harían contra estructuras de origen colombiano. Por ahora les preguntamos, ¿creen ustedes que puede desatarse un violento enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el tren de Aragua antes de que actúen las autoridades? Los leemos en los comentarios.